El estado actual de la libertad de expresión es preocupante en el mundo, explicó en su reporte anual la relatora especial de la ONU para este tema, Irene Khan, quien resaltó la importancia de este derecho y aún más de una prensa libre que, según ella, está siendo amenazada. Un factor importante que hemos encontrado son las declaraciones que a menudo hacen los políticos que denigran la integridad de los medios de comunicación. En realidad, invitan a otros a entrar y atacar a los medios. Así que en ese proceso se pierde la confianza del público, pero los periodistas y la libertad de los medios de comunicación corre peligro directo. En América Latina, el Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado la adopción de leyes que criminalizan la prensa en países como Nicaragua y Venezuela. Mientras en naciones como México, la CPJ denunció el asesinato de dos comunicadores durante el mes de octubre. En todo el mundo, la prensa libre es esencial para la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y la piedra angular para la construcción de instituciones justas e imparciales. Ninguna sociedad puede ser libre y justa sin periodistas capaces de investigar las irregularidades, llevar información a los ciudadanos, hacer que los líderes rindan cuentas y decir la verdad al poder. Irene Kahn explicó que a estas amenazas se suman las nuevas tecnologías y plataformas mediáticas que se prestan para difundir a gran escala información falsa. En mi informe, una de las principales recomendaciones que he puesto ha sido una fuerte protección de datos por parte de los estados y una revisión por parte de las empresas de su modelo de negocio, además de la transparencia. Deben ser mucho más transparentes sobre lo que están haciendo, incluso con algoritmos, etc. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.